Las fallas han roto barreras este año al nombrar a Laura Mengó como fallera mayor de Valencia, una joven de 25 años que lleva una prótesis en una pierna, que trabaja como enfermera en el hospital La Fe y que compitió en natación adaptada durante varios años. Que aquí en las fallas no hacemos distinción, que a la vista está y que si hay que romper barreras, pues adelante y dar más visibilidad, por supuesto. Responsabilidad, porque ser fallera mayor de Valencia es un cargo muy importante, pero que también requiere de responsabilidad y compromiso. Laura cuenta que lleva una vida normal, que es necesario dar visibilidad y además el hecho de competir en natación adaptada le ayudó a tener compromiso y a crear equipo, virtudes que tiene pensado poner en práctica en el mundo fallero, que como ha asegurado, ha roto barreras. Considero que hago vida normal, así lo ha visto el jurado y es que es lo que reflejo. Es lo mismo que les dije al jurado en su día, creo que he adquirido valores de unión, de equipo y de responsabilidad y compromiso. Gracias. 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 Gracias.